Se está presentando una situación en el bordo que el día 27 de noviembre del año 2015 se hizo el sorteo de los lotes de tierra y hábitat, que son los lotes que estaban expropiados. En el sorteo salieron 125 adjudicatarios y 40 suplentes. Bien, que eso está por, son las únicas personas que están en el acta realizada y labrada por la escribana pública, bueno, de ese día. Posteriormente se advierte, digamos, que hay 65 personas más adjudicatarias. ¿Hay terrenos para ellos también o son dobles adjudicatarios? No, no, son terrenos que se entregaron, digamos, aparte de los 125. Bien, el tema que está surgiendo acá en el municipio, digamos, cuando se empezó, digamos, se inició la nueva gestión, se advirtió y se comunicó a Tierra y Hábitat que, digamos, no había, de estas personas, de estas 65 personas, no había, digamos, constancias acreditadas, digamos, de la necesidad real de estas personas. Tierra y Hábitat advirtió, haciendo un examen exhaustivo, que aproximadamente de estas 65 personas, 34, 35 personas no cuentan con ningún tipo de documentación. ¿Qué es lo que deberían presentar ellos, digamos, para poder ser adjudicatarios? Mirá, prácticamente más de 30 personas no tienen ninguno de los requisitos, no existen en Tierra y Hábitat. ¿Y dónde se le entregó, digamos, esta constancia? ¿Una constancia de no propiedad, entre otras cosas? Una constancia de uso precario, ¿me entiendes? Pero, digamos, el requisito esencial es tener acreditado todos los requisitos que te pide la entidad en Salta. Y esto, estas personas no lo están teniendo. Supuestamente hubo una tercera o gestora que realizaba, digamos, estos trámites para estas personas, pero realmente en Salta no hay nada. Y esto, digamos, esta nómina de personas fue enviada, digamos, por Tierra y Hábitat, al municipio, y son las personas que se están notificando. Nosotros hemos llamado, digamos, a todas estas personas, y bueno, los seguimos notificando, porque algunas, digamos, no tenemos, como no hay registro, no teníamos bien ubicada, digamos, cuál era su domicilio, entonces todavía seguimos notificando. Lo que yo quiero aclarar acá a toda la comunidad, que nosotros no se persigue políticamente a nadie, porque las tierras estas son de la provincia, pertenecen a Tierra y Hábitat, y el intendente no tiene la potestad ni de entregar, ni de quitar, sustraer el terreno a nadie. Lo que acá se tiene que cumplir son con los requisitos que son para todas las personas. Y otro problema que tiene que saber toda la comunidad del borde y de todo el departamento es que, bueno, todos saben, digamos, el tema de que no hay escrituras, entonces es mucho más difícil, y porque acá, digamos, en el borde, por ejemplo, es chico, nos conocemos, muchas personas tienen casas, tienen terrenos, y la verdad que no es justo, ¿me entienden?, que el que tiene sea adjudicado con un lote y realmente una persona que tiene necesidad la deje de tener, ¿no? En ese sentido nosotros somos estrictos y no lo vamos a permitir.